Y la publicación del presidente Gustavo Petro sobre la guerra entre Palestina e Israel generó molestia en medio de la comunidad judía del país al no condenar los ataques terroristas del grupo Hamas. Han sido repetidas las publicaciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, en donde ha dejado claro la necesidad de un diálogo de paz en el que se reconozca al Estado palestino y la injusticia que han vivido desde 1948. Situación que ya ha molestado la comunidad judía en Colombia. El presidente no puede buscar diálogos de paz con la postura que tiene en este momento de no rechazar la violencia contra civiles israelíes. Niños y mujeres que fueron secuestrados y llevados a Gaza y en este momento se encuentran allá como rehenes de una organización terrorista. El más reciente trino del mandatario fue este, también contestando a la comunidad judía. No me parece justos los gobiernos que se acostumbran a bombardear niños. Dios no bombardea niños. La Confederación de Comunidades Judías en Colombia se pronunció ante los posteos que ha tenido el presidente a través de sus redes sociales. Rechazamos la obstinación del presidente Gustavo Petro en negarse a condenar abiertamente y sin subterfugios la salvaje agresión de la que fue objeto el día de ayer el Estado de Israel. Las recurrentes declaraciones en su cuenta de X parecieran estar justificando el accionar de Hamas, sus crímenes de guerra y de lesa humanidad como el asesinato indiscriminado de mujeres, niños y ancianos. También hay quienes defienden las posturas del mandatario. Ya que aquí quien está en desventaja, quien ha sufrido diariamente violaciones a los derechos humanos son las personas de Palestina. Y me parece que las declaraciones de Petro reflejan un poco esa correlación de fuerzas y que efectivamente quienes históricamente han sido agredidos son los palestinos. La Cancillería colombiana ha condenado las afectaciones a civiles y dice que el conflicto israel-palestino debe resolverse a través del diálogo. La familia de la mil se creció con la mil.